Alá, 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 alá Músico tocando está, lo que con gusto aprendiste Músico tocando está, lo que con gusto aprendiste Toca y no te pongas triste, que tocando morirás Toca y no te pongas triste, que tocando morirás Que en esta sala de baile, de baile a nadie se escape Que en esta sala de baile, de baile a nadie se escape Bailé todita mi gente, con los músicos calientes Bailé todita mi gente, con los músicos calientes Músico, músico caliente Músico, músico caliente Músico, músico caliente Yo vine a poner este rico ambiente Músico, músico caliente Barilo, pacífico y si son buena gente Músico, músico caliente Que sabroso, goza la gente Músico, músico caliente Miro, 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 donde viene tanta gente Músico, músico caliente Hace lo que haces y después te arrepientes Músico, músico caliente Con ti a gozar y tanto no pienses Músico, músico caliente Músico, músico caliente Músico, música Candela Y la Brava No quita que se prende Caliente, caliente, caliente Oye, caliente, caliente, caliente Y con ustedes, el orgullo va a quedar acá Y el gran Danielito, rómelo Y con ustedes, el orgullo va a quedar acá Y con ustedes, el orgullo va a quedar acá Y con ustedes, el orgullo va a quedar acá El orgullo va a quedar acá Y con ustedes, el orgullo va a quedar acá Caliente, caliente, caliente Y con ustedes, el orgullo va a quedar acá Y con ustedes, el orgullo va a quedar acá Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente